Público presente Amigos jaripeyeros que les gustan las emociones fuertes Yo quiero Un reto se hace Porque el todo es bueno y el jinete está en su momento El todo tiene más de un año que no se juega Más de un año Eso no No son excusas tampoco Puede pasar Y va a pasar lo que va a pasar Y lo más importante de todo esto Mis amigos Es que este público bonito que pagó un boleto Son los que van a disfrutar Denmele un aplauso bonito Si señor ¡Cosco! Y saludos a la gente ya está en su momento ¡Fierro Paliente! Allí esta tontita Aprovechando Puerta, 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 puerta Saludando a lo bonito El niño para mí A los fiestas chico Allí esta la otra Parándose Parándose ante el público El barrio haciendo su trabajo El niño respondiéndole Con directo Allí esta la jugada La venta maldita La venta maldita La venta sin duda Y en esta experiencia Venga el aplauso Porque no se caiga Ahí va la segunda Ahí te va la segunda Mi voz Es de Villa Madero Michoacán Venga el aplauso Tenía que ser Michoacán Que tal Gracias a toda la gente Que me apoya Ya que la verdad Ya de ayer estuve en el estado De Washington Ando un poco desvelado Ya que toda la noche Volver para estar aquí Presente con ustedes Y cumplir este compromiso Bendito sea Dios Que dieron las cosas Espero les haya gustado La monta que les dejaba Brindar para todos ustedes Muchas gracias por todo Oh Tienes que